¡Suscríbete al canal! Que son tan, tan noble en su forma de ayudar y ellos acá vienen acá para unirse, para dar la oportunidad a todos los jóvenes de acá, de hacer sus sueños realidad, de acá hacer ejercicio, jugar fútbol, aprender cómo atacar la pelota, patear la pelota como yo. Hasta una persona como yo puede llegar a ser un jugador profesional en la NFL. Así que California Resources Corporation, los cargadores de San Diego unidos acá para hacer sueños realizados de todos esos jóvenes. Además le queremos dar las gracias a California Resources Corporation y a los Chargers por venir hoy y educar a los niños del juego del fútbol americano y de todas las carreras que hay después de la escuela y cómo vivir una vida saludable y haciendo ejercicio. Aquí en colaboración con Richard Merkin Middle School y After School All Stars de LA. Muchas gracias. Yo soy Recurso para California.